Hola chicas, bienvenidas un día más al canal Hoy nos toca papelería y hablar de agendas Ya hacía un montón que no subía nada enseñándoos cómo la tengo ahora y cómo hemos cambiado ciertas cosas hay cosas que se habían ido, ahora han vuelto Bueno pues creo que iba siendo hora de que os enseñase la agenda propiamente y os explicase todo lo que tengo, cómo lo tengo y qué cosas considero importantes en mi agenda Chicas, bienvenidas a mi cerebro o más bien la impresora de mi cerebro porque aquí lo tengo todo Entonces os voy a enseñar cómo está dividido todo Hay cosas que se fueron, cosas que volvieron Bueno, va cambiando y esto está todo el rato en continuo Por eso me gustan mucho las agendas de anillas Yo creo que una vez que pruebas una de estas es muy difícil volver a las otras porque después no te convence Esta parte ya, como siempre, decorativo Tengo fotos de la sprocket, ¿vale? De las que imprimo en chiquititas Tarjetas, dais de la colección Este, bueno, para el mes de abril lo utilicé todo de la colección Chasing Dreams Eso, dais, papeles, acetatos Todo es de esa colección Pegatinas Que es una colección que me gustó muchísimo porque es preciosa Tiene de todo, no le falta detalle El acetato también es de topitos con purpurina Y ya pasamos a lo que es la primera parte Que la tengo dividida en dos subpartes Entonces esto es la agenda La agenda en sí donde apunto todo, ¿vale? Entonces pasamos y tenemos un calendario anual Que, bueno, es un básico, está ahí porque De vez en cuando hace falta No creéis que os lo miro mucho Un calendario de fechas anuales Cumpleaños, santos y demás fiestas Que tampoco es que lo tenga súper cubierto Siempre me ha fallado uno Y este organizador que va por meses Es como a largo plazo, ¿vale? Entonces yo aquí pues apunto cosas Que como aún no tengo agenda Y necesito hacer, por ejemplo, en julio Tengo que ir a renovar el DNI Pues lo tengo ahí apuntado Porque si no, pues seguramente no me va a acordar Una lista de tareas Una lista de cosas para hacer en vacaciones Ya veis, pongo cubierto Voy a salto de mata Y estos son calendarios Que aquí debería haber alguno más Pero bueno, o me quedo sin ellos Calendarios mensuales que utilizo después Y también aquí voy apuntando pues cosas que hay, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el día de la madre Después esto que hay aquí, un evento Esta tarde que tengo que trabajar Ese tipo de cosas que van más a largo plazo también Van en este calendario Tengo también por aquí el de junio Y ahora ya pasamos a lo que es la agenda en sí, ¿vale? Este separador nos separa la agenda Y esto es el mes de abril Entonces tengo aquí el calendario de abril Ya veis que está más cubierto Otra portadita del mes Ya veis que hasta ahora mucho de utilidad no hubo La tengo muy decorada, sí Pero es que es lo que mola de estas ajenas Entonces, tenemos aquí portada del mes Y aquí ya empezamos con los días Este mes se tuve que quitar alguna semana Porque no me cabían las sofas Y os voy a enseñar Cómo tengo yo ahora Dividido Os voy a enseñar primero una hoja en blanco Pasamos aquí Mejor aquí Vale Y esto es un día, ¿vale? Entonces, yo me hice este diseño molde Porque no encontraba ninguno así Que me gustase Y está pensado dividiendo Lo que son mis ratos libres ¿Vale? Entonces yo tengo el día dividido En tres casillas Y después una de especiales Pues por si hay algo especial Y esta para aquí, para notas Entonces tengo puesta la de la mañana La del mediodía Y la de la noche Que son los ratos libres que tengo De momento esta división Me está gustando bastante Me dura mucho Lo único es que se desprendece un montón de papel Porque imprimo una en una hoja El otro lo uso para notas Pero bueno Y entonces un día cubierto Se ve algo así Por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, este sábado Tenía poco, tenía poco cubierto A ver, un día que se ve así mejor Más bonito Este, por ejemplo ¿Vale? Esto fue del miércoles 26 Entonces tengo aquí puntuado Que tengo que editar el vídeo por la mañana Eso, el mediodía, unas cosas Bueno, esto lo apunto Esto es lo ideal, ¿vale? No siempre me da tiempo a hacer todo Lo que utilizo en la agenda normalmente Es un Starzler negro ¿Vale? Y después utilizo también mucho Aunque estas semanas no los estoy utilizando Los Koi De Sakura Son rotuladores punta pincel No me gustan tanto como los de Los Tombow para hacer lettering Pero los utilizo a modo de subrayador Para pintar cositas en la agenda Y ahora vamos aquí a donde está Marca páginas En marca páginas también lo hago todas Con todas las colecciones Lo cambio Y va a juego Y este es el que tocó Con esta colección Y aquí tengo un pequeño horario De Instagram Con las fotos que quiero subir Y las próximas y tal Para no perderme Y no repetir tanto Y bueno, pues esta es la parte de agenda Nunca pensé que con las pocas actividades O poco tiempo libre que tengo para hacer Pudiese utilizar una hoja diaria Pero al final las relleno También suelo apuntar pues Por ejemplo aquí El look que voy a llevar Aunque no sé cómo cambiarlo Por ejemplo esta semana Porque hemos vuelto al invierno El maquillaje que quiero llevar Y esas cosas Aquí tengo unas hojas de notas Que antes las utilizaba Para tareas así semanales Pero ahora las utilizo para hacer listas Básicamente Y aquí tengo un pequeño apartado Con, bueno, pues mis objetivos del año Ya sabéis las cosas que quiero aprender Esto era una hoja que Le tenía yo mucho interés Para apuntar los correos que tenía que mandar Pero al final Queda ahí en el olvido Y aquí con este tab Me hace un poco a modo de separador Tengo separado lo que son las cuentas Yo todos los meses Apunto todos los gastos que tengo Y bueno, pues más o menos parece Veis como me pongo concepto Dinero y es balance Pocahosa más Y más hojas en blanco Esto lo hago en hojas azules Para distinguirlo un poco mejor Y ahora pasamos al segundo apartado Que es la parte del blog Donde organizo todo Por eso os decía que esta agenda Es como la impresora de mi cerebro Porque es que lo tengo todo aquí Y una cosa que os quería comentar Son esta parte Porque seguramente muchos me preguntaréis Yo era algo que esta parte Esto de aquí del separador No se lo solía poner Pero es un vicio Y la verdad es bastante útil Yo antes los hacía más grandes Y calculaba yo Pero queda muy bonito Y queda como más profesional Y esto es una troqueladora Que os hace esta parte Os dejaré el link en la cajita De información Pero si os interesa mirarla Yo ahora es que lo pongo en todo Hasta para decorar Y bueno, como veis aquí Tengo hojas rosas Para que se notase un poco la diferencia Pues intenté poner así Código de colores A veces me parece que está Un poco color hincha Pero bueno No es una agenda muy adulta Lo sé Entonces empezamos Y lo que tengo aquí Es un pequeño calendario Donde veo los días Que tengo que subir Y los calendarios me gustan mucho Son muy bonitos Los cogí en Pinterest Pero me marea un montón Que tenga el domingo delante Me pierdo Yo pensé que no Pero me pierdo mucho Ya no sé cuando tengo que grabar Ni nada Entonces bueno Los tengo así Y como aquí es muy pequeñito Lo que hago es poner una hojita Pues con la lista de todos Ya veis que tacho Voy cambiando Me vienen ideas Se me van otras Y bueno Después utilizo una hoja Para cada vídeo Para organizarlo Poner Hay vídeos que me llevan Más de organizar Otros menos Por ejemplo Hay vídeos que escribo mucho Y hay otros que no escribo nada Y bueno Los voy a dejar aquí Y os voy a enseñar Porque después vienen los de mayo Pero me gustaba que fuesen sorpresa ¿Vale? Y nada Aquí tengo este clip Que simplemente le puse Unos lacitos aquí arriba Que es donde se para el vídeo Que estoy grabando Ya lo que Ya veis que este vídeo Está en blanco todavía Aún no lo pensé Yo ya estoy grabando Pero aún no lo pensé Y bueno Después toda esta parte Ya es Secret project ¿Vale? Me fastidia mucho Hacer ese tipo de cosas Porque a mí me ha gustado Que me las hagan Mis youtubers favoritos Pero Bueno Es que a veces Hace falta tener secretos Y esta parte también Es otro secret project Pero en este Como tengo menos inscritos Pueden enseñar Tengo esta fundita Que os les había enseñado En un haul de papelería Separando ¿Vale? Como aún no tengo Nada muy decidido Pues puse esto Y después tengo Un montón de hojas Para apuntar Todas las ideas Que tengo Y lo que quiera hacer Y aquí Tengo ya La parte de notas Que ha vuelto a todo esto Ya veis que me gusta Un poco escribir Bueno Y También separador Y aquí hay de todo ya Por ejemplo Una hoja de bislis Estas hojas son de Doki Books Y ya vienen con las casillitas puestas Son rositas Una monada Este bolsillito de aquí Con listas Bueno Están sin cubrir Pero tengo puesto de sitios A los que quiero ir Y entonces voy anotando ¿Veis? Por ejemplo Lo que tengo que comprar Y tal Pues ya lo voy anotando aquí Y este pequeño Subseparador Dentro de la sección No me separa La parte de vacaciones Aquí tengo Listas Esta ya veis falta Por cubrir Pero bueno Es la lista para Eso Las vacaciones Y los viajes De todo lo que quiero hacer Muy bien Más organizada de vacaciones Esta hoja la verdad La podía quitar Y aquí Tengo unas listas Con looks Cuando os digo Que la apunto todo La apunto todo Una hoja que era proyecto De mis películas favoritas Algún día la pondré De momento Solo hay como robar Un millón Y Yo podía ir poniendo La otra Que se atrapa un ladrón Pero allá lo ponemos Cositas que quería ver Una hojita de series Cortesía de mi madre Que también tengo que cubrir Con las que estoy viendo Ahora mismo Porque no llevo control Ninguno Libros Libros También lo mismo Debería de cubrirlo La verdad La lista anterior Que tenía Porque se apuntaba aquí Una lista de las cosas Que me gusta hacer En Santiago Y Hago una hoja En blanco Proyectos Que quiero hacer De papelería Una lista De perfumes Y estas son las hojas Que utilizo En notas Que son Salmoncito Esto fue cuando salió La Too Faced Peach Yo dije Todo el melocotón Es broma Como no me veis la cara Y después otras hojas En blanco Aquí tengo apuntados Más looks Vale Porque Bueno Esto lo empecé en sucio Pero al final Me ha quedado ahí Cuando cambié El tocador También lo organizé Aquí Cuando os digo Que lo apunto todo Es todo Todo Y después unas hojas En blanco Muy bien Y después aquí En el bolsillito este Ya tenemos Bueno un poco de decoración Algunas hojas En blanco Y Estos separadores Que se pegan Aquí Y después te queda Esto Para marcar Y los he metido aquí Porque los compré Y no los uso nada Y me parece que son Súper útiles Y son del chino Supongo que Bueno En alguno que estén así Bien de papelería Los pueden tener Y esto ha sido todo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Cualquier cosa Que no haya explicado Y que queráis saber Dejadmela en comentarios Y os contesto Y que espero que os haya gustado mucho Suscribiros Si queréis ver más vídeos Como este O diferentes La semana que viene Ya volvemos A tema maquillaje Y nada más Que tengáis un muy feliz día Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!